¿Qué tal? Kentaro barra baja huelea donado x100 bits 3 porque de greff llevo a oro antes que tú Pues porque... Uintradeo las partidas, sinceramente Básicamente la gente en el equipo rival se rendía para que ganara de greff, porque es de greff Por eso yo antes que yo No es porque sea mejor, no os engañéis